Hola a todos, buenos días, hoy es viernes, día 9 de diciembre y hoy voy a grabar vlogmas, porque hoy voy a estar aquí en casa, voy a preparar algunos vídeos y tal pero viene mi mami para grabar un par de vídeos para el Christmas Hack así que estad atentos y además ahora estoy un poco histérica porque anoche dejé el vídeo subiéndose el que era para hoy porque lo tuve que editar ayer y no se ha subido odio este internet en serio, tarda un montón y pues se cuelga la señal y el vídeo se queda ahí subiendo forever and always y ahora pues lo he vuelto a poner a subir así que en principio unas 3, 4, 5 horas está subido y son las 8 así que no lo tendréis para desayunar y me da mucha rabia, colinas Enrique está durmiendo ahora porque ayer volvió a ir a trabajar súper tarde en plan, ya fue a las 11 y ha vuelto como a las 5 de la mañana y me dijo que se quedaría durmiendo como hasta las 11 o las 12 así que no voy a hacer nada que haga mucho ruido para no despertarlo lo que voy a hacer va a ser ir arriba al despacho me pondré los auriculares para trabajar y ahí daré dos vídeos que tengo por editar mientras se va subiendo el de hoy así que nada, vamos para allá mirad a quien tenemos en la casita del pueblo con sus nietos ¡Gracias! Amén, Bella! ¡Oh! ¡Qué bestia eres! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mamá? ¿Mamá, sin miedo? ¿Qué pasa? ¿Mamá? ¿Dóna? 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 Es que eso es lo que le gusta que les tires ¡Mamá! Estás tres jugando y el otro que no sabemos que ha visto ¿Qué? ¿Qué hay Bruno? ¿Qué hay Bruno? ¿Qué has encontrado Bruno? Busca, busca Bruno No hay nada pesado, vamos dentro, vamos No Bueno, estamos aquí, estoy preparando ahora la cocina Mi madre, como es una obsesión del orden y de la limpieza ¿Qué? Ha visto aquí los cacharros y se ha puesto a fregar Venga, no Le estoy echando una manita Bueno, ahora estoy, ya he bajado el foco Voy a poner la mesa ahora aquí en medio cuando mami acabe Y estamos preparando ahora todas las cositas Que vamos a usar Que hoy vamos a grabar un vídeo que son en plan detallitos de comer fáciles así sin cocinar navideños Ya veréis, quedará muy guay No sé qué mancha ¡Buenos días! Ya es fácil la hora de comer, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Ir a comer primero y luego a grabar? No sé, lo que te parece es que se haga muy tarde y luego para ir a comer Porque una vez me puse manías con eso Ya Y también Hemos tenido un susto muy grande porque ahora volvíamos andando del restaurante donde hemos ido a comer Que hemos ido a comer, aún no hemos grabado, grabaremos ahora Y me he dejado el bolso en el restaurante con el iPhone, con la cámara, con la cartera Con todo, vamos Y hemos ido, he llamado y me lo habían guardado Sin un susto Y lo hemos ido a buscar ahora Y nada, ahora ya acabamos de volver con el coche y vamos a casita ¡Vamos! Venga, hasta ahora Y haremos las recetitas de Navidad ¡Listas para grabar! Esto es lo que pasa cuando tu madre intenta derretir chocolate Lo ha chamuscado y ahora voy a la cocina total Y nada, hemos tenido que abrir Pausa De emergencia Bueno, ya hemos acabado de grabar el vídeo Bueno, la cámara otra Sigue en funcionamiento aún, pero... Tenemos aquí ahora todo esto para recoger Al final hemos hecho Estas de aquí Son las que nos han quedado bien Hemos hecho algunos inventos Hemos hecho esto también Que son micado con... Con sprinkles Y aquí podéis ver... Los dramas Bueno, mi mami ya se ha ido Estamos de paseo por uno Y ahora Enric también se irá Que tiene que ir a arbitrar un torneo Y a mí me espera limpiar la cocina De todo el desastre que hemos hecho con mi madre Y nada, y editar Porque he tenido un drama hoy con los vídeos Para los que no veas Porque me ha costado subir el... El de hoy un montón Lo he publicado hace un ratito a las 4 y algo Y ahora voy a intentar dejar el de mañana ya subido Y si puedo el de pasado, pues mejor Mi madre ya se ha ido Ya hemos sacado los perros Enric también se ha ido Lo que voy a hacer ahora va a ser Poner a importar todos los vídeos De lo que he grabado con mi madre Todo el vlog de hoy Y voy a preparar dos vídeos para grabarlos ahora Así que vámonos Y luego a editar, editar Y dejar subido ya el de mañana Acabo de tener un drama muy heavy Porque se me ha quedado sin espacio el disco duro Y me ha apetado el Final Cut En medio de un proceso un poco delicado Y he tenido que volver a arreglar unas cosas del vídeo Que estaba haciendo He tenido que encender el disco duro auxiliar que tengo Que es aquel tocho de allí Que es de 3 teras Y he copiado algunas cosas He organizado ya la biblioteca Y he separado básicamente las dos bibliotecas Porque es que el Christmas Hack Está abarrotándome el ordenador Porque pensad que son un montón de vídeos Que grabo todo en HD Y que los vídeos que son por ejemplo Como los de maquillaje con Patrick O lo que he grabado hoy con mi madre Durán por lo menos una hora y media o dos Y eso es tela, telita De gigas y gigas y gigas de contenido O sea que he tenido que borrar algunas cosas He hecho limpieza de la biblioteca de 2016 Porque lo organizo por años En plan trabajo con el 2016 Y luego los proyectos aparte en plan Blogs y todo esto Pues lo organizo dentro de ahí Ahora ya estoy de eso He preparado todas las cosas Porque voy a grabar el Collective Haul Ya tengo algunas aquí Y he puesto algunas otras allí No sé si enseñaros las cosas de ropa Porque me da bastante palo Pero bueno, os las voy a enseñar Y ahora voy a cambiarme a peinarme un poco Porque llevo pelos Y ahora grabaré el Collective Haul Y el vídeo de los youtubers favoritos Y a ver que tal sale Vale, ya he grabado el primer vídeo Que era el Collective Haul Mirad como tengo la habitación Que está todo aquí Uh, locura Ya tengo la cámara grabando Hello Y nada, ahora voy a grabar el cel de los youtubers Y tengo aquí Y tengo aquí la lista, mi chuleta De los que os quiero hablar Así que no me enrollo Y me voy Uh, estoy cansadísima He grabado los dos vídeos ya Estoy bastante agotada Oh, he charlado un montón Son las siete y cuarto Así que voy a recoger todo el tinglao que tengo aquí Liado Le voy a poner el pijama Enrique ahora está arbitrando en un torneo de básquet Así que no vendrá hasta las nueve y media o así Voy a dejar esto importando Y voy a poner la cena a los perros Que ya están Uh, uh, tenemos hambre Y me haré una infusión o algo Merendaré Y subiré a editar Para dejar listo el vídeo de mañana Y el de pasado Tengo subido ya el del domingo Porque ya lo tenía hecho Así que voy a preparar estos dos Y que no me pase como voy Y que no se ha subido hasta la tarde Que quiero que desayunéis conmigo Leches, que me gusta Vamos, que tengo trabajo A veces me pongo velas Para grabar Y... Me las dejo encendidas Ya he dejado los vídeos importando Ahora estoy bajando a ver Las criaturas hambrientas Que están aquí pesadas ¡Vamos! ¡Vamos! Pues nada, me toca esperar a que coman Esta mañana estaba contestado a vuestros comentarios Que ahora hacía un par de días que no contestaba Y me he puesto al día esta mañana con todo Mientras intentaba que se subiera el vídeo Estoy muy mal Y internet va fatal Pero fatal, fatal Ahora estoy... He puesto ahora un vídeo a subir Y lleva ya Más de tres o cuatro horas y... Pues en los comentarios me habéis dado unas ideas tremendas En serio Muchísimas gracias por todas vuestras ideas Por todos vuestros comentarios Porque creo que... Ahora en el Christmas Hack O sea, desde que estoy haciendo más vlog más Me habéis empezado a comentar muchísima gente Y que lo digo siempre en los vídeos Que no dudéis en comentarme Aunque sea para decirme hola Porque yo ya veis que intento irlos contestando todos Ahora sobre todo Que me he intentado poner un poco al día Y a ver si cojo el hábito este De iros respondiendo por las mañanas Mientras desayuno y demás Y quería pues eso Daros las gracias por vuestras ideas Vuestros comentarios Vuestros ánimos Por desayunar conmigo Gracias Y que nada Que me hace mucha ilusión que os gusten mis vídeos Y que haya tanta gente que se haya suscrito a mi canal Porque estamos a punto de llegar a los ocho mil casi Y es como... Oh my god Es que no me lo creo No me lo creo Me parece que en el primer Christmas Hack No éramos ni mil quinientos Es una burrada lo que está creciendo el canal En serio estoy súper orgullosa Y es algo que me encanta hacer Y que muchísimas gracias por vuestro apoyo En serio Estoy muy guay Y muy orgullosa de toda la gente que me sigue En serio Sois todos como... Como amigos míos Estamos todos aquí Ya muchos ya os conozco en los comentarios Porque me comentáis un montón Otros hablamos por Instagram Que si tenéis Instagram Seguidme Porque mi feed está lleno de perros preciosos Pues sí, colgo muchas fotos de perros Pero también sobre cosas que voy preparando Vídeos y cosas así Así que... Por ahí siempre tenéis las últimas novedades Porque es lo que más actualizo Es la... En verdad es la red social que más me gusta Porque se puede subir fotos y demás Que ya estamos ¿Ya has cenado? Explícales, ¿qué has hecho hoy? Diles... He intentado cazar la gata del dueño ¿Eh? ¿Eh? No le vuelas el culo a tu hermana Y ahora estamos esperando a que te opina cabela Que te veo, ¿eh? No acoses a tu hermana que está comiendo ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Sí, para mí son todos hermanos entre ellos No veo a... Bella es muy mami Pero... Pero son más hermanas con Topín Y con Bruno también Bruno es el viejo Pero bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué has cenado? Ya vuelves a estar muy pringuito, ¿eh? Habrá que volverte a duchar Te duchamos el domingo No hace ni una semana ¡Ay, besitos! ¡Qué besitos! Te la van la oreja, Bruno ¡Eh! ¡Sí! Siempre, que le rascas una oreja a Bruno Hace ese ruido Es muy divertido Vale, venga Que mami recoge los cuencos Y nos vamos arriba A hacer faena Me voy a llevar un vaso de agua No me apetece té Porque me he tomado uno a media mañana Y ahora estoy como muy hype Y me voy a tomar Un súper vaso de agua Que eso sí que Hay que mantenerse hidratado ¡Y vámonos a trabajar! Bueno, otra vez Son las 9 y media Enrique acaba de llegar Todos los perros van siempre corriendo Cuando llega alguien a casa Menos ella Ella No puede Ella es la vaga Ella es Bela ¡Bela! ¡Corre que ha vengut al papá! ¡Que ha vengut Bela! ¡Corre busca! Ni caso El día de mañana se está subiendo Veremos si hay suerte De momento va por el 7% Yo no pondría la mano al fuego Pero bueno Se intentará ¡Mamut! 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 ¡La cena! Que me he dejado la cámara arriba Estoy llevando con el móvil Los viernes siempre cenamos pizza Pero es pizza que nos hacemos aquí en casa Y la de hoy es de espinacas, queso, champiñones y pasas Tiene una pinta tremenda Es que estoy acabando de... Estoy editando el vídeo de mañana pasado Ya lo sé para cuándo les tengo que volver a hacer el cáncer Lo dicho Va a su ritmo Venga Bela ¡Bela! ¡Mueve el culo! ¡Vamos! ¡Bela! ¿Qué te pasa? ¡Estás muy vaga! ¡Venga Nem! ¡Vámonos Bela! ¡Adiós Bela! ¡Nos vamos! No viene, se queda ahí ¡Vala! Vamos a cenar ¡A cenar, a cenar! ¡Pizza, pizza, pizza! ¿Qué haces ahí con el horno? Es la estufa ¿Qué tal la pizza? Hecha ¡Qué hambre! ¿No? ¿El herramienta? ¿El herramienta? Bueno, pero no ¿El herramienta azul? Está igual No, ya que lo tenemos lo usamos, el herramienta ¿Tapete o no? ¡Esto es el herramienta! ¡Una pala para la pizza! ¿Tapete? Sí, sí, sí ¡Para la pizza! ¡Para la pizza! ¡Oh, my God! ¡Para la pizza! ¡Para la pizza! ¡Qué pesa! ¡Qué pesa! ¡Aaah! Que esta es de fresa y lima De la marca GC ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Pizza! 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 ¡Quiero pizza! ¡Quiero pizza! ¡Quiero pizza! ¡Que ya está! ¡Bueno! ¡Pizza! ¡Se han quemado las pasas! ¡No! ¡Mirad qué pinta! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡La aportes tú, cariño! Este es el... El... El herramienta Pues aquí han quedado las sobras del... Del vídeo que hemos hecho hoy con mi madre Madre mía, qué destrozo que... Es que tendrías que haberlo visto Se nos rompían todo el rato las Oreos Por eso al final hemos dicho de no ponerles palito Y decorarlas Plan de viernes, pizza... Mammut... Netflix ¡Nos vemos! Enric mañana tiene más torneo y dice que... Que no quiere Que está muy cansado No quiere Y además es que se te ha juntado todo ¿No te trabajaste? Oye esto... Está todo espatarrado El papi con su nena Pues nada, voy a dejar el vlog aquí Que ahora ya son las 12 y nos iremos a la cama Vamos a sacarlos Y a dormir Que nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Y nos vemos mañana con otro capítulo de Christmas Hack ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!